Chile para todos. En este programa de Algarabía TV se tienen que quedar porque va a haber chile para todos. Chile chipotle, chile morita, salsas, moles, salsitas, chile de amor y muchísimas cosas más porque vamos a hablar de la semiótica del chile. No se pueden despegar de la pantalla. Sean bienvenidos a un nuevo programa de Algarabía TV en el 22. Siéntense, pónganse cómodos porque les vamos a hablar al chile y de puro chile va a haber aquí. Les vas a meter toda la información importante sobre el chile. Por todos lados, no la van a venir. Vean cómo esta comida da para tanto en el aspecto sexual. Nada más por su formita. Nada más por su formita. Y yo me declaro incompetente. Yo no tengo idea. Me van a ver con cara de what? La mitad del programa si siguen por ese camino, por dónde van. Porque no entiendo nada. No, no, no. Por el camino real. Por el camino real. Oye, primero explícale, según la gente no tiene la menor idea, qué es eso de la semiótica, esa palabreja. Ah, la semiótica del chile realmente es el entender qué significado, qué signos representa el chile en la cultura mexicana. O sea, decía Charles de Gaulle que era imposible gobernar un país de 385 quesos, no recuerdo cuántos, 400 quesos. Y tú imagínate gobernar un país con tantos tipos de variaciones y de entendimientos de la comida con chile. Chilosa en chilosa, medio chilosa, si va a ser chilosa, este, menos, este, chile verde, chile de árbol, chile de no sé qué, no sé cuánto. Y además, una semiótica que también tiene que ver, la semiótica también tiene que ver con el entendimiento de la estructura cultural que tiene el chile. Es decir, no le puedes poner unas rajas de chile, de chile de vinagre a unos molletes. O sea, nadie las, nadie pondría eso. A unos tacos al pastor. Y unos tacos al pastor tampoco podrían llevar una salsa pico de gallo. No, yo no la llevaría. O por ejemplo, unas enchiladas tampoco pueden estar hechas con, no sé, salsa de, este, esos son más fáciles porque para que esas les pueden, les pueden llevar. Pero con salsa a Tabasco no. Pero con salsa a Tabasco no, exactamente. Entonces sí, o Valentina tampoco. Entonces sí hay una semiótica del chile, ¿no? Entonces yo aquí empiezo hablando de algo que me parece interesante, ¿no? Que es un alimento que es transversal a la cultura mexicana. O sea, que, 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 porque lo podemos comer en el desayuno, en la comida, en la cena, pasando por las botanas, por el lunch, por la media mañana, media tarde. A cualquier hora. O sea, lo que más le impresionaba a una tía española cuando viene a México, cuando ha venido a México, es cómo comen la fruta con chile. Uf. Eso es lo más común para nosotros. En TikTok siempre me salen extranjeros que me mandaron el tajín y me dicen que le ponga el mango a la sandía y yo estoy... Y si les gusta. ¿Quién no ha desayunado unos huevos al albañil, unos molletes con su respectivo pico de gallo, unos huevos de rabo mestiza? ¿Quién no chiles de amor o toreados para acompañar una sopa, una carne? ¿O simplemente si te das un sándwich, una quesadilla, le echas algo? Pues sí. A que sepan, ¿no? Ahorita que dijiste chiles de amor, o sea, el sushi no nos pudimos comer sin chile. Claro. Y si estamos llegando chiles de amor, es para... Que le echan soya, que le echan soya, claro. Que soya y la verdad es que son muy cocina. Sí, los japoneses, qué chingados le hicieron a nuestra cocina. Son cucharadas y cucharadas y me traen más. Yo también le pongo muchísimo para que me sepa la comida, ¿no? Es más, como que me da cosa comer sushi en otros países porque como no va a tener chile, no va a tener chile. Entonces, como dice Victoria, sí, la semiótica tiene que ver con el evento, o sea, cómo se entiende ese signo en la cultura mexicana. Cómo se entiende el chile. Porque el chile también es, como empezamos, albur. Y también es un falo, y es falocéntrico y habla mucho de la relación de hombre con un hombre. Es mi chile, ¿no? Ajá. Y habla de otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues viene del náhuatl la palabra. De chile. Exactamente. Con doble L, que significa, pues justo eso, ¿no? El alimento por excelencia que nos representa. Que nos representa definitivamente nada más mexicano. Y eso lo consumían desde los primeritos que llegaron a estas áreas del país, ¿no? Pero antes de llegar a renta, que tiene un libro de prehispánicos, dice que 10 mil años ya había un fruto silvestre, que, pues, obviamente. ¿Cómo habrá sido ese primer momento, no? Llega, ve el frutito, dice, ¿esto a qué sabe? Y dice, ay, cabrón, ¿no? Prueba esto, porque seguro, seguro, pruébalo. Ay, entonces ya enchiló a todos. ¡Bajísimo! Todos enchilados, moqueando, dice. Dice, a ver, pásame al encierro, ¿no? A ver. Vamos a llevárselo a la cuana y a ver qué opina. Me acordé del chiste que van unos ladrones a robar un banco y abren, ya sabes, la típica coladera y va el primero y un policía, un macanazo en los dientes y le deshace la boqueta sangrado. Le dice, ¿sabes qué? Mejor pasa tú, porque a mí me ganó la risa. Si igual tú así, pruébalo, está bien dulce el chile, no importa. A ver qué dice. Exacto. Pero lo que yo creo es que le encontraron maneras, porque... Pero, por supuesto. Hoy en día, ahí en ese libro de la comida de Salvador, no hay un pequeño párrafo donde describe como la hora de lunch, que llevaba sus tortillas, llevaban chile y llevaban los frijoles, no en calditos, sino medio secos. Y eso es lo que comían a media mañana de lunch, las tortillas que venían bien envueltas para que vean medio tibias, ¿no? Y el taco de chile. Con frijolitos. Con frijolitos. Y siempre que el Ricardo lo dijo, pues qué rico comían. Pues qué rico comían. Qué bien comían. Sí. Ahora, lo que sí nadie sospechaba era que ese humilde fruto pasara a todo nuestro universo mexicano. O sea, que realmente todo esté plagado de chile y que es muy rara una casa donde no hay chile. Es muy raro. Y todos, hasta los que dicen que no comen chile, siempre comen. Y lo que, eso sí, en la oficina ha trabajado varios extranjeros, una colombiana, unas argentinas, que decían, ay, ustedes, los mexicanos siempre nos salen con que no pica. Ay, y cómo me chile. Entonces, dijo una, yo ya tengo, hoy les va a tener que contar después. Sí, porque ya es turno de Montserrat y su dato juvenil. Vamos y volvemos con el chisme de picómetro extranjero. Bien lo dijo Homero Simpson. Esos alemanes tienen palabras para todo. Un doppelganger que se pronuncia como doppelgänga es un doble maligno de una persona que está junto a nosotros. El escritor Jean Paul fue quien inventó esta palabra en su novela Siebenkas, de 1796, y originalmente se refería a un fantasma doble que simboliza una mala señal. Sin embargo, el ejemplo más famoso de doppelgänga es el del libro de Dr. J. Kill y Mr. Hyde de Robert Louis Stevenson de 1886, donde un científico crea un brebaje con el que se transforma en todo lo malo de sí mismo. Así que abre bien los ojos y en una de esas podrás encontrar a tu doppelgänga. Pues estamos aquí de regreso, nos quedamos así con el datito, el chisme que les íbamos a contar de esas extranjeras que decía, cuando a mí me dice un mexicano, decía ella, cuando dice que no pica, seguro pica. Si dice que pica poquito, me va a picar mucho. Si me dice que pica mucho, puede ser que no lo pruebe, pero si se enchila ya es verdaderamente mi pasión, o sea, lo que disfrutaba que el otro cayera en su sensación. Es como lo que dice Carlos Vallarta, el estandopero, uno de sus... Ajá. Dice, puedo olvidar, damas y caballeros, muchas cosas, ¿no? Pero no olvidé haberle dicho a este pendejo que no me diera de la que pica. Le pedí de la que no pica y entonces ya se enchila. Es que ya es de la que no pica. De hecho, hay una frase mexicana que es ser un sope sin salsa. Ajá. Ser un sope sin salsa, es que un sope sin salsa no es sope, ¿no? Es una cosa horrible. Ajá. Bueno, fíjense que Colón lo encontró y le llamó Pimiento de Indias. Y mi abuelo se lo llevó a Canarias, lo sembró allá y la primera generación le salió medio picosa y la segunda generación... Ya era un pimiento. Ya era un pimiento. Ya era un pimiento por la polinización. Y aquí tenemos un albur que dice, no lo voy a poder leer en Zapoteca, perdonen mi Zapoteca, es muy malo. Si aún te veo saliendo con hombres, vas a ver Chile y Chica Cáxtle te voy a meter en la vagina. Para que vean que los indígenas también tenían los... También es bastante duro. Qué horror. Oye, este, bueno... Pavo, es que ¿por qué te...? ¿Por qué ya está riendo y no...? Sí, el habanero en Yucatán. A ver, cuéntame. Porque está muy duro. Dice, está no tiempo en Yucatán. Es, está bien duro para que veas, ¿no? El habanero es parte de la vida de Yucatán, ¿no? Y se tiene que... Es el único que se le tiene que poner, que a la cochinita, que al lechón, que no sé. Ya si le empiezan a meter otros chiles... Ya se ve que no es comida yucateca auténtica. Ajá. Exactamente. Empiezan a inventar. Y eso que no es el chile más picoso que existe. Tenemos un libro, es que no hemos hablado, tenemos un libro que se llama Chile para Todos. Que no lo pudimos traer porque es verde. Es verde. Y entonces ustedes, por más que quisiéramos enseñárselos, no lo iban a ver. Entonces, está en www.algarabia.com, ahí lo pueden conseguir. Es parte de nuestra colección Vicios. Y ahorita me acordé que cuando estábamos haciendo, editando los libros, estaba la editora reportando, estábamos haciendo varios al mismo tiempo, estaba primero el chocolate, después venía el chile. Y entonces, estábamos en estatus y dice, bueno, le estoy metiendo al chocolate y el chile lo tengo en la cola. Nos cargajamos. Es cierto, le estoy metiendo al chocolate y el chile lo tengo en la cola. Y aparte, además, tenemos un chat donde se preguntan dudas, etcétera, de todo el equipo, los diseñadores con los editores. Y entonces, cada vez que había una duda, por supuesto, uno de los editores nos albureaba a todos. ¿Y el chile dónde está? Estuvo divertidísimo editar ese libro. Bueno, resulta que el chile pica porque tiene una cosa que se llama capsaicina. Y de hecho, tenemos ahí justamente el picómetro. El picómetro. El picómetro que es donde viene claramente explicado cuál es el chile más picoso en la escala Scottsville. Y el chile menos picoso, ¿no? Que, por ejemplo, un pimiento, un chile poblano, ya se va pareciendo al pimiento. Los pimientos de piquillo y no sé qué me opina. Sí, esas cosas ya no. Pero, ¿qué tal esos de Indonesia? Los que comimos tú en un viaje y yo en otro, pero nos pasó lo mismo. Pero nos pasó lo mismo de, ay, somos mexicanas. Ah, va a haber picoso. Sí, es que pica diferente. Además, no pica rico. No, nada más lastima. O sea, es la padre del chile. De hecho, hay un programa en YouTube, que es un modo diferente de entrevista cuando quieren, a actores, que va a salir una película. Entonces, es un güey que les prepara 10 alitas. Ajá. Sí, los conozco. Y están bañadas con una salsa de la menos picosa hasta una cosa que ya se están llorando. Pero de sus salsas esas que tienen, que son salsas como con vinagre. Entonces, ahí están todos chillando. ¿Cómo reaccionan? Unos dicen, ah, este blanquito no la va a aguantar. El gringo no la va a aguantar, ¿no? Y ya te sorprende, oh, sí aguanto bien. Los que menos aguantan. Los europeos, ellos están llorando siempre. Ahora, pero enchilarse. También creo que el enchilarse es parte de la mexicanidad. Mientras tú en este chile, eres más macho. O sea, no seas nena, entrarle al chile, ¿no? O salir con una chava. Tú vas a salir con una chava y pedir unos tacos, o sea, que te la estás ligando, y pedir tus tacos al pastor sin salsa, ¿te atreverías? No, porque siempre les pongo. Pero te verías muy mariquita, ¿no? Si no comes, exactamente. Bueno, y a Arturo le costó mucho trabajo de chiquito empezar a comer chile. Y viene de una familia donde todos comían chile, pero... Bueno, yo conocí las borracas fingidas de tu suegro, que era una joya. No, y mi suegro casi muere con unos chiles amarillos. Sí, contra mi voluntad, sí. Pero una vez que Arturo tenía como seis años, que algo comieron todos, que nos dijeron que había picado, y Arturo lo había tolerado. Ya soy gallegos, ya puedo comer chile. Exactamente. Bueno, aquí tenemos todo lo metafórico sexual en el chile. A ver. A ver, empieza. Te molesto con el chile, me agarra lejos. No es lo mismo chiles en el monte que montes en el chile. No es lo mismo el consulado general de Chile que el consul con el chile del general a su lado. Sí, está muy bien. No sacudas tanto el chile que le sacan la semilla. En Chile ve esta gorda que engorda. En Chile ve esta gorda que engorda. El chile de atrás, ¿no? Ningún chile te embona. She loves you. Chile patuán. Patuán. Le tocó a la peor a Victoria. Chile ancho. Chile parado. Chile te meto. Chile embarrado, etcétera. Luego está lo metafórico no sexual, que también es importante, pero creo que vamos a tener que ir con Arturo, que no sé si vas a hablar algo de la capsaicina, de qué vas a hablar, no lo sé. Habría que decir muy bien. Y yo con unos taquitos de lengua. Tener un premio Nobel no te hace mejor o peor científico. Y prueba de ello fue la física austríaca Lisa Meitner. Para empezar, ella fue la segunda mujer en la historia en obtener un doctorado en física. Además de que sus investigaciones fueron vitales para el descubrimiento del elemento químico protactinio y nada más y nada menos que de la fisión nuclear. De hecho, fue Lisa y Otto Fritsch quienes nombraron fisión al proceso de obtener núcleos atómicos menos pesados a partir de uno choncho como el uranio. A pesar de que fue nominada al Nobel de Química 19 veces y al de Física 29, los machitos de la Real Academia de Suecia nunca se lo otorgaron. Sin embargo, creo que es más chingón tener un elemento, el Meitnerio, y dos cráteres espaciales, uno en Venus y otro en la Luna, con tu apellido por la eternidad. ¿Cómo se le llama a la cosa de las mujeres en los diferentes países? En Argentina y Uruguay se les llama cuchufleta, cajeta, chacon, concha, cotorra, pepa y zorra. En Chile, concha, zorra y cajeta. En México, almeja, mamey, panocha, nido, remame, cochito, pepa, mono, verija. En Venezuela, bollo, cuchufleta, chocho, cuca, chucha, chucuchara, coño y pepita. En Colombia, pepa, cuca, mico y culito. En Cuba, coño, papaya y bollo. Y Centroamérica, comparte con México muchísimos. Perú, arepa, pepa, conejo y bollo. Pues seguimos aquí con el Chile. Entre medias. Pero estábamos hablando que también hay metáfora. Metáfora no sexual. Metafórico, pero no sexual. Como por ejemplo, peor es Chile y agua lejos, que tiene que ver con algo que te está pasando y que es muy grave. Enchilarse, de estar ardido, de enojarse. Estar enojado. No es enchilame otra, que quiere decir que algo no es tan fácil. Ajá. Lo de andar a medios chiles. Andar a medios chiles, que es andar medio pedo, exactamente. Ajá. Hablar. Lo chipocludo. Hablarte al chile, que es decir, las cosas de frente. Hablarte al chile, las cosas de frente. No te rajes, no es arrajón. Rajón, rajas. Rajas. Enchíname otra gorda. Y también a poco sí muchipotles, ¿no? Muchipocles, ¿no? Muchipotludo. Al chile es mi chile, ¿no? Sí. Y luego está el directo o literal, ¿no? Que eso es justamente todo, básicamente son todos los tipos de chile que hay, ¿no? El catarina, el costeño, la chilaca, chilhuacle, serrano, mulato. Chilhuacle es ese que es como amarillo, que a veces lo rellena y no pica mucho, muy rico. Con cuaresmeño, morita, pasilla, habanero, de árbol, jalapeño, ancho y, bueno, ají. Sí, mojoven ese es de Chiapas. Delicioso. El manzano, ese fue con el que... Que casi se muere mi abuelo. Que casi se muere tu abuelo. Que fue, llegaron a Mérida y don Joaquín hacía un escabeche con chile, manzano y cebolla. Y va al súper y se compra así, de chiles habaneros y dos cebollas. Como si fuera chile manzano. Ajá, le digo, señor, pero es que es al revés. Dice, no, ha de saber igual. No, 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 yo aguanto, mija, porque hablaba así, yo aguanto, mija. Entonces, lo hace y luego, por supuesto, le da un abocado, se puso verde, azul, amarillo. Estuvo en cama tres días, cuando se levantó, se fue al súper así calladito. Y regresa con un tam, así de cebollas. Y ya le puso echando. Y digo, ¿qué es lo guaguino aquí pagando mis pepejadas? Oye, y hay un chile cascabel que es buenísimo. Por ejemplo, el chile morita es con el que se hace la salsa de los tacos al pastor, originalmente. Ajá, que es muy rico. Está el que tanto gusta el chipotle, que a mí, fíjate, que no es mi hit en la vida. Ay, bueno, mi papito, que le ponía chipotle a todo mi mamá, que se imputaba. Le encantaba chipotle. ¡Todo te salió chipotle! Oh, dale chance, pues muy seguro. Bueno, mi favorito es, el tuyo es. ¿Tu chile favorito? Este, espera, aguántame. ¿El tuyo? Ay, no sé, el morita, el chile poblano me fascina. A mí el chile ex serrano, definitivamente. Ajá, sí. Sin duda de amordidas, vengan. Sí, claro. Y luego están todas las formas en que nos comemos el chile, que son, bueno, aquí pusimos unas. Indirecto, ajá. Pero puede ser enchilada. Pero que no tienen nombre de una salsa, sino que ya tiene su propio nombre, como el tají, la valentina, el chamoy, la tabasco, la búfalo, el tepicor, el pasilla. Estos chiles rellenos, la salsa guacamaya. No, la salsa borracha, el pico de gallo, ¿eh? Hasta el aguachile. Hasta el aguachile. Hasta el aguachile. Que también es parte de... La salsa macha, la salsa huichol. Ah, bueno, el chile nogada. El chile nogada. Que es tu tradición en la familia. Y esta cosa que hace mi mamá, que mi mamá le... Hijo, no sé si le llama pico de gallo, porque mi mamá, ¿te das cuenta que si fuera un pico de gallo normal, de cebolla, jitomate, chile verde y cilantro, pero con chicharrón. Ah, qué rico. Para hacerte unos tacos. Ajá, sí. O sea, mezcla todo así. Es como taco placero. Como un poco taco placero ahí. Pero lo que sí dicen aquí, digamos, Peralta de Legarreta, que también hizo el libro conmigo, es que también es retórico el chile, ¿no? Ahora sí, mi chile verde hay que dar sabor al caldo. Y habla de la hombría también, ¿no? Y habla de la tradición. De valentía, ¿no? O sea, sí nos hace mexicanos, ¿no? El chile. Sí nos diferencia de los demás, de todos los demás de Latinoamérica. Nadie más come chile. Absolutamente nadie más come chile. Le dicen ají y no, no. Fue símbolo del mundial setenta. Claro, sí. No, del mundial del 86. Del México 86, el famoso pique que diseñó Segundo Pérez. ¿Pique o pique? Pique. Pique. No, no, el otro ya no está facturando. Es pique y pues era un chilito serrano y lo diseñó nuestro amigo Segundo Pérez. Nuestro gran amigo Segundo Pérez. Bueno, pues lo que decimos al final de cuentas es que el chile es signo de identidad, de valentía, de hombría, de ser entrones. El que se raja, pierde. De mexicanidad cotidiana que nos hace ser como somos y que refleja una idiosincrasia entre ingeniosa, aventurada, expedita y mala facha. Claro. Porque es lo que somos, ¿no? Somos una mezcla de todo eso. De todo eso y está en nuestra... Unos picamos más que otros, ¿no? Exactamente. Ajá, sí, unos pican más que otros, otros se pican más que otros, otros alburean más que otros, otros no tenemos nada. Luego también hay una clase social que dice que no come chile, que es una clase social que quiere llegar al... Este, que dice, es que yo no como chile, es como... Como verlo así. Ajá, ajá, como algo así del pópulo. Lo de ajá de... Exacto, entonces yo no como chile, ¿sí? Es como decir, barea y cambea para no decir... Ajá, sí. Se atribuye. Luego se la comen entera y ya se... O sea, pero todos esos que dicen que no come, yo no como chile, o sea, la neta es que sí come chile. O sea, todos le ponemos chile aquí. No hay un platillo que no lo tenga. José Ángel, que estaba con una mujer que se llama María Luisa Tabernier, que era enóloga y tal, y dijo, no, yo no como nada de chile porque me... Las papeles gustativas, el vino y no sé qué, y que estaban desayunando, les tuvieron unos chilaquiles que picaban mucho y José Ángel come chile y ella se los comió sin rechistar. Sin rechistar. Entonces, aunque dices tú, aunque no comas, comes al final de cuentas. Ajá, porque aparte te lo sirve, o sea, puede ser que ella no compre chile para su casa, ¿no? Pero de que tienes que vivir... Pero de que tienes que vivir porque aquí todo tiene chile. Bueno, mi queridísimo Arthur, con el doy. Pues ahora les tengo un dato. De Fernando. Sí, que me la sopló. Y entonces dice, se calcula que un hombre sano elimina de 30 a 100 billones de bacterias cada día por medio de sus excrementos. Guácala. Y si comió chile, pues todavía más. Es como la picanza de Moctezuma. Pique el chile, güerita. No, güerita, hoy no, pero mañana sí. Bueno, señores, nos vamos. La próxima semana aquí en Algarabía TV. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!